bien muchachos pues seguimos con nuestro tour de granjas aquí en miami ahí está mi querido mani ya nos está esperando mani qué tal bien la segunda granja tropical fish farm miami tropical fish farm miami nos hace el tour y y y y y y y y y Les voy a dar aquí un pequeño tour de lo que tienen aquí, aquí tienen todo tipo de piedras, tienen arena, tienen tierra negra, piedra, madera y aquí tienen peces pequeñitos, tienen peces pequeñitos, aquí tienen gamba, es el gamba de comida, es gamba para alimentar peces, y estos también son feeders, estos son para alimentar peces también, todos estos los utilizan, porque aquí tienen mucho pez grande, tienen mucho pez grande, vamos a ver unos monster fish más tarde, que están impresionantes, ya pedimos permiso a Carolyn y entonces vamos a ver aquí la granja. Comenzamos por aquí, esta está mucho más grande que la que acabamos de visitar amigo. Sí, mucho más grande, esto es una de las más grandes de Miami, pero esto es más abierto al público que granja entre comillas, que es como una tienda de acuario. Es como una tienda de acuario, pero tipo granja. Mira, disco falso. Así les llaman aquí a esos cíclidos. Sí, disco falso le dicen porque parecen disco, pero no son discos. Las frontosas. Las frontosas. Las frontosas, sí. Que esas están hermosas. Está súper interesante porque usan el mismo concepto, las piletas que tienen. Las piletas que usan. Para enterrar muertos. Sí, sí, sí. Aquí algo de planta natural, con algunas molis, pez espada. Todo está, como se llama, todo está etiquetado. Sí. Todo tiene precio. Aquí tienen plantas. Antes las plantas estaban ahí. Han hecho algunos cambios, me comentas. Sí, han hecho algunos cambios porque ahora todo, antes estaba etiquetado aquí, ahora lo tienen etiquetado ahí atrás. Y entonces ahí te dice el tipo de pez que hay en cada pileta. Y los precios que tienen los peces. Sí. Como les digo, esto es abierto al público. Ok. Entonces ahí anda el muchacho o la muchacha. Y entonces ellos tienen un, ¿cómo se llama?, una cubeta. En la cubeta te echan los peces y listo. Ahorita mismo están atendiendo a alguien. Vamos de chismosos, maní. Vamos de chismosos. Vamos de metiches. Aquí te lo ponen en cubetas, man, y los agarran con la red. Si los agarran en la red, los ponen en la cubeta y después de la cubeta, obviamente te lo echan en una bolsa. Claro. Este concepto está muy atractivo, ¿no? A mí me gusta este concepto porque piensas que viene a una granja, pero en realidad es un acuario. Así es. Aprecia los peces de otra forma. Sí. Goldfish panda. Goldfish panda, sí. Y dices que acaban de renovar también aquel lado. Estaba más descuidado. Más descuidado y más compacto. Entonces todo aquello que está allá atrás es nuevo. Todo aquello que está allá es nuevo. O sea, no nuevo, sino que lo renovaron. Porque estaban ahí, pero no estaban en mucho. Estaban en desuso ahí. ¿Este tipo de mallas protectoras, Manny? Esto es lo que se llama malla para el sol. Porque te deja entrar cierta cantidad de luz solar. Pero sin fastidiarte. Sin fastidiarte. Cierta cantidad de, ¿cómo se llama? De rayos ultravioleta también. Esto viene por número 40, 50, 10, 20. El número es de acuerdo a la cantidad, el porcentaje de luz solar que deja penetrar. Si es 20, 20% de luz solar la que trae. Y al mismo tiempo te sirve como un protector para los depredadores naturales. Sí, porque aquí hay muchos, muchos animales que, muchos pájaros que comen peces. Cíclidoconvicto, carpascol, goldfish, plecostomus. Pero, monsterfish es lo que también manejan aquí. ¿Quieres que ver? Vamos a ver los monsterfish. Eso es para los que les gusta crear, o les gusta poner en su pecerita de 10 galones, tiburones tailandés. Sí, o pangasio, como lo conocemos. Le voy a enseñar qué tamaño crece. Yo estoy cansado de decirle a la gente, eso no son peces para peceras. Sí, así es que si tú estás viendo este video, te vamos a mostrar los peces que no debes comprar. Si no tienes un acuario mínimo de mil litros. Esto es un pangasio. Ese de ahí. Y allá atrás son gatos, cola roja. Vean el tamaño. A ver, a un lado para que tengan la perspectiva. Vean nada más. Cómo crecen estos peces. Y hay una arowana ahí también. Esa que estamos viendo ahí. Y normalmente los compran de este tamaño, Manny. Este es el tamaño. Cuando dicen, ay qué bonito, yo quiero un tiburón tailandés. Así es que los venden en el acuario y entonces el que los vende no les dice que se va a convertir en ese monstruo. Y luego no saben qué hacer con él. Después no saben qué hacer con ellos. Los tiran al río. Los van a tirar al río. Los regalan. Ese es el problema. Entonces hay que saber primero lo que se compra antes de comprarlo. Porque lo único que hacemos es crear problemas para nosotros mismos. Porque después dónde vas a meter un animal de ese tamaño si no tienes el espacio. Y aquí tienen las mallas protectoras. Porque como estamos al aire libre, aquí no hay algo que los proteja. El 99% de los tanques está cubierto. Y acabamos de ver varias abres depredadoras por ahí, ¿verdad Manny? Sí, había unos halcones por ahí. Halcones es lo que hay. Entonces si no ponen estas mallas, pues acaban con la producción de peces porque se los almuerzan inmediatamente. Les tenemos una sorpresa porque vamos a ir al lugar de donde salieron los polvos de oro que le dicen. El Gold Dust. El pez que se llama Gold Dust. Vamos a ir al lugar donde es originario esa raza de pez. Que ahora está por todo el mundo. Pero de ahí es de donde salió originalmente en el año 1970 y algo. Wow, una historia muy interesante. Y es a donde nos vamos a dirigir después de haber visitado esta otra pequeña granja de peces. Donde tienen infinidad de sistemas. Sistemas de filtración también. El agua es natural. Sí, el agua igual aquí es de pozo. Como les dije, estamos en un lugar donde la tabla de agua es bien baja. Seis pies, cinco pies de profundidad. Tal vez unos metros, metro noventa, casi los dos metros, está el manto acuífero. Sí. Entonces, como está bien ahí, lo que hacen es que se cavan los pozos y el agua sale, se rebalsa y vuelve otra vez a caer. O sea que siempre hay continuamente un cambio de agua. Siempre, siempre, siempre está el agua cambiándose. Por eso es que lo que ven ahí es nada más aire. El aire que le ponen a la pileta. Para oxigenar. Para oxigenar nada más. Y el agua está fluyendo constantemente. Está fluyendo constantemente. Igual que allá en la otra donde fuimos. Aquí hay lugar. Como pueden ver, ahí el agua está. Vuelve, entra por aquí y sale por aquí. Y ahí tienen los pequeños canalitos alrededor de las piletas. Y así es como se surten de agua cada uno. Aprovechan las bondades de la naturaleza aquí en esta área. Sí, bastante. Hay mucha finca. Aquí siembran plantas, cultivos, fruta. Sí, sí. Este es un lugar bien conocido en la Florida por ser finca. Finca de fruta, de caballo, ganado. El lugar en realidad se llama Homestead, que es el área donde estamos. Y aprovechan mucho para poner este tipo de negocios aquí. Porque son extensiones grandes de carreno. No sé si se puede ver ahí, pero esto antes fue campo, campo abierto. Entonces las granjas están en medio de casas de millones de dólares. Sí. Como pueden ver, hay aquí una casa. Esa casa estará valorada, no sé, uno o dos millones de dólares. Al otro lado hay otra casa inmensa también. Y entonces esto está en el medio. No sé, cuando miren la toma del dron, van a ver las casas inmensas. Y esto está en el medio, en una, como les digo, en un barrio de lujo. Pero es que esto antes era campo todo. Era potrero, abierto. Amigo, pues interesantísimo. Aquí está un lugar más donde pueden comprar peces aquí en Miami. Es otra granja, este concepto yo no lo había visto. Sobre todo porque es abierto al público. Carolyn. Ven aquí. Oh, no tengo tiempo. Esta es Carolyn. Ella los puede atender aquí en el neighborhood fish farm. Hi. Perfecto, cuando vengan aquí que pregunten por Carolyn. Carolyn. Hay mucha gente que trabaja aquí. Entonces Carolyn, yo la conozco a ella que está aquí siempre. Entre la semana. Entre la semana. Entre la semana. The weekends is a whole, like a whole bunch of people. That's for sure. Y por eso venimos entre semana. Yeah. Es más calladito entre semana. Ajá. Los weekends son más, mucha más gente, público, you know. El salario público. ¿Cuánto tiempo tiene este concepto aquí? Aquí desde el 71, si no me equivoco. Desde el 71. 50 años. Yeah. Si. Se quemó hace, hace dos años, una parte. Como cuatro años atrás. Cuatro años atrás. Se quemó y entonces, como les digo, está ahora bastante. Reconstruido. Está mejor. Si. We keep up with it. Tratamos. Tú sabes, porque es mucho trabajo. Eso sí. Pero con todo el mundo, with our crew. Y todo el mundo, poco por poco, se va mejorando todos los días. Eso sí. De gracia a Dios de eso. Muchísimas gracias, Carolyn. Pues nada. Gracias. Listo, Manny. Listo. Pues qué más. Bueno, nada más para que miren como les digo. Aquí se llama Neighborhood Fish Farm. Y aquí es abierto al público. Pueden venir todos los días. Abren. Y están abiertos hasta las 5 de la tarde. Y las 6 de la tarde, los fines de semana. Por si hay alguien que está viendo este video, que viva aquí al lado, en una casa de millones de dólares. Y no se haya enterado que está esto aquí. Por si acaso no se han enterado. Una finca más. Una granja más. Una cosita. Sí. Mira la arawana. Así te la venden en el acuario. Así. Exactamente. Así es como te venden la arawana. Tú feliz. Por tu nuevo pez. Vean el tamaño del acuario. Ahí está Manny. Ahí está la arawana. Y después eso se convierte en un monstruo. De aquí a donde nos compete. Bueno, de aquí vamos al lugar donde les dije que es donde salió originalmente la raza del polvo de oro. Que siempre me ha parecido. Yo pensaba que ese pez venía de, no sé, de otro lugar más exótico. De Arabia Saudita. Sí. De un lugar exótico. Y resulta que es aquí en Miami donde se crió ese pez. O sea, esa raza salió de aquí en Miami. El Goldos o el polvo de oro que le dicen. Entonces vamos para allá. Ya llamamos. Nos dijeron que están cerrados hoy. Pero como andamos con Pepe, entonces nos dijeron que nos van a recibir. Entonces vamos para allá. No le cambien de canal. Manténganse aquí en este. ¿Dónde más van a ver contenido así? Sin ningún otro lado. Sin ningún otro lado. En los demás lugares están siempre enojados. Peleando. Peleando con todo mundo. Aquí pura felicidad. Sí, siempre estamos tranquilos. Pues vámonos. Vámonos. en los demás lugares están aquí para ccular. Ría viajar. MonsieurES! ¡El marco!